Quiere la tumba falsa mis compadres para ustedes a la que estamos Cuando no te fuiste Mis hijos preguntaron a donde esta mamá Mi modo de decirles Que tu me traicionabas así que una tragedia les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? ¿Qué crees que hice? Y en esa tumba falsa quedaron enterrados Todito los recuerdos de aquel maldito amor ¿Y ahora que volviste? ¿Qué quieres que le diga? Mi modo que reviva a la que se murió El más pequeño Ayer vino tu puto y preguntó por ti Mire que la besaba Y me llené de celos Pues tú no te mereces Que crees que te quedan así Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Todito los recuerdos de aquel maldito amor Y ahora que volviste Y ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga? Mi modo que reviva a la que se murió Para ustedes que muchísimo cariño Les cantamos sus canciones